...vínculos que han ido tejiendo con el sector del juego. ¿Saben ustedes quién es Rafael Catalán? Que entre 2005 y 2011 fue secretario del Consejo de Administración de Codere. En 2014 fue nombrado ministro de Justicia. En 2017 fue el primer ministro reprobado por dificultar las investigaciones de los casos de corrupción del PP. Y en 2019 volvió a fichar, oh casualidad, por Codere. ¿Saben ustedes quién es Pío Cabanillas? Pues fue un hijo de un ministro de la dictadura franquista, ministro con el señor Aznar, que luego fue director general de Endesa y luego... ¡Oh, sorpresa! A Codere. ¿Saben ustedes quién fue Andrés Ayala? Pues un diputado del Partido Popular que era presidente de la Comisión de Fomento. Su mujer era consejera de varias filiales de la empresa Orenés. ¿Y a quién le cayó en aquel momento la concesión de dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga? A la empresa Orenés. Y no sé si le suena a un tal Alberto Núñez Feijó, porque siendo el presidente del Partido Popular en Galicia, resulta que Gaza, una filial de la empresa Lucia, les dio a ustedes en la cuenta B del Partido Popular 100.000 euros. Lo primero que hizo el señor Feijó cuando llegó a ser presidente de la Junta de Galicia fue precisamente autorizar a la empresa Lucia para la explotación de las apuestas deportivas en Galicia. Este es el problema, que ustedes se han anidado de tal manera con el sector del juego que son incapaces...